¿Desde cuándo inicia la vocación como curadora? Bueno, soy Consuelo Fernández Ruiz, de nacionalidad española. Vivo en México desde 1980. Siempre tuve la inquietud, por familia también, de estudiar el arte. Y ingreso a la Universidad Iberoamericana, donde estudio la licenciatura de Historia del Arte. Después hago una maestría en investigación de un arquitecto poblano de finales del XVIII, principios del XIX, Antonio de Santa María Inchaorregui, que hizo la Casa de Alfeñique, el Puente del Parián, Analco. Y, posteriormente, entro como investigadora en Fomento Cultural Banamés. Bueno, después de haber hecho el servicio social en el Museo Rufino Tamayo. En Fomento Cultural Banamés tuve la dicha y la oportunidad de trabajar con Cándida Fernández de Calderón. Permanecí ahí dos años y, posteriormente, me ofrecieron trabajar en la colección que era de Seguros América, que, posteriormente, se convirtió en Seguros Comercial América, en ING y, actualmente, en Soda. He trabajado arduamente en poder documentar toda la colección de Sura, Asset Management. Se hicieron dos catálogos con lo mejor de la colección. Y, en conjunto, hemos trabajado. Sura es una empresa colombiana, la cual tiene también una gran colección de arte. Y hemos trabajado en conjunto, también, de hacer exposiciones y llevarlas internacionalmente a gran parte de América Latina.